Con la Suma de Voluntades se realizará la quinta edición del Festival Tlaxcala Cuna del Teatro, los días 7 y 8 de diciembre, con la participación de grupos locales, nacionales e internacionales. Informarán en conferencia de prensa Gabriel Carmona Lozada y Gloria Miravete, director y directora académica de la Libertad Centro Cultural de Apisaco. Nosotros creemos que es muy importante que este quinto festival se siga llevando a cabo y por eso esta es una Suma de Voluntades, de amigos, de gente que le gusta el teatro, pero sobre todo del ímpetu que tienen los alumnos de la maestra Gloria. La primera función estará a cargo de Triciclos Negros Teatro con la obra La Visita a las 17 horas, seguida de A las Faldas de la Malinche con Imprudentes Teatro a las 20-30 horas y se cerrará el día con la mesa de discusión El Teatro, sus creadores Tlaxcala, México y Cuba a las 21-30 horas. En esta ocasión tenemos la visita de Colombia y de Cuba. Vamos a tener también la visita de Puebla, de Tlaxcala y vamos en esta ocasión también a tener un concierto para nuestro cierre. Vamos a contar solamente con siete obras, dos talleres y una charla de creadores escénicos. El sábado iniciarán las funciones a las 13 horas con La Falsa de los Comediantes, El Misterio de Abrel Broken House, Locos de Amor, Leche de Gato, Memorial Atemporal y la clausura del festival a cargo de Iván Sánchez Nopal con un concierto de chelo. Las actividades serán gratuitas. Para mayor información, marque el número telefónico 012-4141-80960. Edith López, Ahora Noticias.